Un walking pancho de la alta seguridad uruguaya detectó un zombi argentino. Shane Bo investiga. ¿De qué se trata este zombi argentino? La idea del enemigo es clara. Mezclarse entre nosotros y contaminarnos. Así es. La idea es que seamos como los argentinos. Soberbios, superficiales, adictos a la grieta y al odio. Una caca de gente. Por suerte estamos preparados, vos. Y tenemos nuestras armas. Sí, Shane Bo, desde su base, comanda una unidad armamentística termonuclear. Toda la tecnología de avanzada para repeler el ataque de argentinidad tóxica. Ya la unidad termonuclear se emplaza junto al zombi argentino. Y prepara su arma. Vamos a darle con un chotomisil. ¿Logrará neutralizarlo? Continuará.